Quisiera ver hecho realidad mi viejo sueño de un mundo Que ayer cuando era un niño imaginé quitarme de velo en las noches que no duermo Por tanta nostalgia que ya nunca devolveré Yo le he cantado a la madre y he cantado a los amores Y le he cantado a los campos, al amigo y a las flores Nunca cante aquella cosa que a comprenderla no alcanzo Si alguien quiere recordarme, si alguien quiere recordarme Que me recuerde cantando Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido Estoy recordando cantares que tenía por perdido Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria Que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida Que no aparezca una copla Se está esperando Manolo Escobar y sus hermanos de nuevo actuando juntos Ahí los tienen, se merecen el mejor aplauso de todos nosotros Yo quisiera decirle que no hay recuerdo en mi vida Lo que mi alma siente cuando pienso en ti Un amor que te ves a la frente Dulce y sonriente, contento y feliz ¿Y tú por qué dices que nunca volverás a cantar Viva España? Sí, es que no dice nada Viva España, ¿no? En ese flor de pandanillo y alegría nació en España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Manolo Escobar tiene casa en Benidoro Un rincón lleno de flores entre los grandes bloques de apartamentos Donde pasa Manolo con su familia los pocos ratos que tiene descanso Porque con esto anda el hombre, con este mapa gordo de España Anda el hombre todo el día liado Porque el otro día en Huesca, ayer en La Coruña ¿Cuántos kilómetros llevas en los últimos cuatro días, Manolo? En cuatro días habré hecho tres mil y algo Todos los días no sé si No, ahora, después de estos cuatro mil, he estado tres días seguidos en Andalucía Y en Valle Madero Les digo que estoy en Benidoro A pesar de este frío primaveral que hace Y que esta casa de aquí se llama El Porompom Pero... ¡Ahí la tenemos! Manolo Escobar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Romeo y Julieta ¿Qué tal? Sube, sube por allí ¡Qué piscina! Hombre, hoy no apetece mucho Pero qué bonita Qué bien estás tú aquí en tu venidor, eh La verdad es que sí que estoy bien Muchas gracias por recibirme en tu casa Al contrario, me alegro mucho Tienes perrito y todo Mi niño... Manolo Este es tu hogar Este es mi hogar Este es el hogar donde yo vivo cuando no estoy trabajando Y donde yo quiero morir ¿Tocas tú el piano? Un poco ¿Le importaría hacerlo para mí? ¿Ahora? Sí, ahora Ahí mismo lo tenemos Pero bueno, ¿a qué viene esto? Estamos hablando de cosas serias Y vamos a seguir Pero antes quiero cantarle algo Son solo dos minutos Y le aseguro que no lo hago del todo mal Decididamente suste un caso aparte Y eso me hace abrigar cierta esperanza La locura es un eximente Bueno ¿Qué quiere usted cantar? Tiene que ser algo que yo sepa Por mí Yo menos opera ¿Conoce esto? ¿Tus ojos negros? Sí Sí, lo conozco Vamos a ver si me acuerdo En la noche negra de mi mala suerte Ay, Santa Lucía de mi corazón Como dos civiles Me llevan tus ojos Por la carretera del mayor dolor Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía de mi corazón Pero desde el día que me vi en tus ojos Ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol Y más que la suerte Y más que la muerte Más negros todavía son esos ojitos Que me están matando Ay, Santa Lucía Tus ojos negros Tus ojos Tienen la culpa de todo Tus ojos negros Si no los hubiera visto Por los clavitos de Cristo Que no me hubiera sido Quiero que esos dos luceros Me alumbren de noche y día Porque si no yo me muero Vida mía Vida mía Ay, tus ojos negros Tus ojos Candiles de mi dolor Tus ojos tienen la culpa Tienen la culpa Tienen la culpa de todo No me debes No me pidas Si fui mal o bueno Olvídalo ya Todo lo ha pagado Tu carne morena Yo no te maldigo Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo diste Y yo no te pedí No me eches en cara Que todo perdiste También a tu veras Yo todo perdí Mi carro Mi carro me lo robaron Estando de romería Mi carro me lo robaron De noche Cuanto dormía ¿Dónde estará mi carro? 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 ¡Bampoleo! 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 Porque mi vida yo lo he aprendido a vivir así ¡Bampoleo! 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 Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guama chico florece Y la zona oca se revienta Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Carece no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando la ganas el mundo No me gusta que los toros te pongan la minifalda No me gusta que los toros vayan con la minifalda La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas Los niñatos que he pesado no dejan de contemplarte Me revelo y me revelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongan minifalda Que los toros de esta tarde yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie Es lo que te digo, yo si quieres te pregunto por el carro pero mi curiosidad Yo sé que Manolo Escobar en el escenario se se reparte buen rollo, simpatía ¿Y en casa cómo es? Pues Manolo Escobar es en casa igual que en el escenario Si yo fuera, si fuera diferente el éxito mío no tendría éxito Yo soy en mi casa igual de simpático o de antipático que en el escenario O fuera o firmando autógrafos Yo soy como el agua, el agua de un vaso que limpia a veces pero casi siempre limpia ¡Gracias! 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 Gracias.